Música Bueno, ya tenemos un lance más, hemos dado un puesto de tarde con un pájaro que me ha dejado mi padre y nada, hemos sido invitados por un buen amigo en su finca, es una finca muy chiquitita y tiene, está todo sembrado de cereales y no hay nada sucio, pero tiene perdices, lo que es difícil poder colocarse bien he tenido que meter el portátil bajo un algarrobo, ya veis que toca un poco de viento, se me movía mucho me he puesto lejos para que no vieran el portátil y he puesto, lo he hecho en un costado de una siembra encima de unas piedras que me ha costado un montón colocar los lazos, pero bueno, ha dado su fruto puesto que estaba sin jaulear y bueno, han entrado dos machos viejos, uno por un lado y el otro o de por otra esquina que lo he visto venir a tope y nada, ya nos han hecho disfrutar y espero que vosotros también podáis disfrutar con este lance, aunque creo que la cámara se moverá y no poco, porque nos tocaba bastante el viento aquí, pero tampoco no había muchos sitios para poder elegir, bueno, espero que os guste si le gustan a tope y nada, ya nos ha gustado, ya nos ha gustado, ya nos ha gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!